Me hizo una propuesta interesante, evidentemente abona al tema de seguridad. Hay que decir que sí tenemos un tema de plaqueo complejo, porque hace más de 10 años que no se cambian placas y existen muchas que han estado circulando con ya muy viejas o despintadas y eso no ayuda al tema de las cámaras, de los arcos detectores, al tema de tener un partero actualizado. Estuve viendo la rueda de prensa a través de los medios de comunicación. Creo que hay una letra chiquita que es gratis, que es replaqueo gratis. Déjenos hacer los números con finanzas, de entrada yo diría que sí, pero les confirmamos seguramente si se saca un replaqueo, eso sí lo garantizo. Si se acepta sacar un replaqueo, lo tenemos que sacar gratis, no le costaría nada a la gente, eso es importante para evitar cualquier suspicación. Y eso creo que no son tiempos complicados donde los ciudadanos hay una desalrección. Entonces, si salen las placas tienen que ser gratis, pero de entrada, en respuesta a los empresarios sería un sí. Hay un trámite muy largo para hacer un replaqueo, o sea, no podría ser este año, tiene que ser por ese año, porque hay que tener autorización de la SCT, hay que hacer una licitación pública, lleva un proceso de diseño, ya no te dejan colores, tiene que ser blanco y negro, o sea, tiene que haber cambiado muchas cosas en la reglamentación. Entonces, yo en ese momento hablé con el de finanzas, ya le pedí que esa meta estudiara el tema, para ver tiempos y todo, pero lo que me decía es que seguro de hacerlo será el próximo año, pero de entrada, pues lo vemos positivo. De todo lo que mencionaron en la rueda de placa, lo que nos toca es el tema de placas. El tema de polarizados, de cero tolerancia, eso es un tema más de municipios, es de tránsito municipal, que lo cual apoyamos, estamos de acuerdo y es parte de toda una estrategia, tiene que ser complementario, ¿no? Porque evidentemente, el tema de placas ayuda a hacer los filtros para ver que la gente no sea tomada, o sea, yo estoy de acuerdo en los planteamientos que hizo el Consejo de la Secretaría Nacional y el Estado, lo que nos toca es el tema de flaqueo, nosotros adelante.